y vamos viejosos a tu sitio a trabajar te vas a aprender los temas vamos venga vamos que la fecha llega ya saco mierda así te da que vas a comer no has comido nada o qué tienes muchas puertas vamos ya me ha puesto el local chicos está preparado ya ya to